¿Qué son los recursos que se usan en el arte contemporáneo? Estas prácticas se han venido usando en diferente forma, destacan sobre todo países como Inglaterra y Estados Unidos, en los años 50 Robert Rauchemberg, en los años 60 el arte pop, en los años 70 y 80 están los artistas de The Picture Generations que forman parte de la reflexión postmoderna en la cultura occidental. La apropiación reflexiona sobre los límites de la creación, la obra original, la autovía y obliga a redefinir los límites del arte. Incluso artistas conceptuales en los últimos años intentan redefinir lo que es la pintura, ya que muchos de ellos usan los colores de diversos objetos para construir su propia obra. Como en el caso de la exposición Post-Neomexicanismos del 2016 que se llevó a cabo en el SPAC, Espacio de Arte Contemporáneo aquí en la Ciudad de México. En este caso estoy abordando el problema de la apropiación, agregando elementos inexistentes en la obra original. Con los elementos agregados he generado una nueva narración en una copia impresa con la técnica de Fine Archiclet sobre Loneta. Como pueden ver es un tema con elementos muy anglosajones. He agregado esta imagen que representa los disturbios que se han generado últimamente en diferentes ciudades del mundo. A raíz de la muerte del afroamericano George Floyd. Disturbios en ciudades como Los Ángeles, Guadalajara y la Ciudad de México. Todo esto es marcado en la ocasión de la simpatía por el diablo, Simpaty for the Devil, de la realeza del rock.